Yo me enamoré de aquel que su vida dio por mí en la cruz Yo tengo un nuevo amor y el corazón me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar al fin momento Y cae al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final Ahora yo tengo un nuevo amor Y yo jamás, jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Ahora yo tengo un nuevo amor Este corazón, jamás, jamás imaginé poder hallar Este corazón a mí me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Te amo, te amo, Señor Amo Su voz dulcísima en respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos Por siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final Ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Ahora yo tengo un nuevo amor Jesús mi amor, Jesús mi amor, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Jesús mi amor, Jesús mi amor, Jesús mi amor Y más que amor, Jesús mi amor Jesús mi amor, Jesús mi amor Jesús mi amor, Jesús mi amor